Invitar a toda la gente aquí de Villavicencio para que nos acompañe, sabiendo que hay un doblete. Crean en nosotros, y nosotros vamos a dar el 100% dentro del terreno de juego. Sabemos que va a ser un gran torneo, que todos queremos dar la toa y que Dios me los bendiga. Espero que toda nuestra hinchada nos acompañe. Obviamente va a haber dos partidos muy importantes para nosotros y para nuestras chicas, así que esperemos poder tenerlos a todos en el estadio y puedan disfrutar de un buen fútbol y de las victorias que vamos a tener. Gracias por ver el video.